Bueno, agradezco la invitación de los organizadores, muy especialmente al senador Girardi, al senador Cantero y al diputado Roble. Va a ser difícil para mí hablar después del profesor Babul, lo que voy a hablar no es tan divertido. Lo primero que yo me pregunté frente a la invitación es en calidad de qué. Vengo aquí a hablarles hoy a ustedes, es decir, una pregunta, desde dónde hablo. ¿Será que me habrán llamado por los méritos? Me dije, pero en verdad me dije, hay muchos más que tienen méritos, más méritos que yo. Y de cualquier manera el mérito hoy en día ha devenido el nombre contemporáneo de la vanidad. ¿Será porque soy experto? Ojalá que no, porque tengo horror del discurso experto que procede por un extraño giro retórico que viene a sostener un universal, un para todos, una naturalización que redunda en la promoción de un deseado anónimo. Será entonces porque redacté una carta, una carta que fue suscrita luego por cinco mil firmantes. Pero en verdad yo fui uno solo de los redactores. además participaron María Elena Acuña, Sonia Montesinos y Pablo Yarzún. Es interesante la mezcla, mezcla de géneros, me llama la atención que en estas exposiciones no haya ninguna mujer. Mezcla de generaciones, antropología, filosofía, psicoanálisis, mezcla de saberes que han sido todos ellos ninguneados en un momento u otro por la ciencia, acusados de meros saberes, de mercachifles, de pseudociencias, para mejor esquivar, sin duda, el incómodo saber que de ellas procede. La ciencia también es política, porque concierne a la verdad. En verdad no puedo hablar por ellos, ni por Sonia, ni por María Elena, ni por Pablo. Tampoco puedo hablar por los cinco mil firmantes que ya nos han apoyado. No me quisiera rogar ese pesado fardo. Yo solo puedo hablar como ciudadano, como el psicoanalista que soy, y que se reparte su tiempo entre la escucha de sus pacientes, la enseñanza universitaria, la labor académica y el trabajo de investigación. Pero no puedo dejar entonces, no puedo solamente hablar desde ese lugar, sino que me debo a esa carta que escribimos, y por lo tanto no puedo sino leer esa carta. Pero para ser fieles a los firmantes de esa carta, leeré esa carta, la tengo ahí presentada, para que todos ustedes también la puedan leer, y agregaré algunos comentarios que son esta vez míos. Hace dos semanas, una carta que tenía por título, por una política cultural, científica y tecnológica para Chile, fundada sobre una discusión democrática. Hace dos semanas, esto fue hace ya dos meses, la prensa nos ha sorprendido con la noticia de que, por encargo del Presidente de la República, el Ministro Longueira estaría preparando un proyecto de ley, dirigido a desvincular la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, CONICY, de su actual dependencia en el Ministerio de Educación, para trasladar su administración al Ministerio de Economía, anunciada en el diario Financiero, refendada el mismo día en Radio Cooperativa, y reiterada algunos días después en una entrevista concedida al diario El Mercurio. La iniciativa fue defendida por el actual Ministro de Economía como una manera de fomentar una relación más estrecha entre el mundo de la academia y aquel de la empresa privada, con vistas a que, comillas, toda la inversión pública que hacemos en I más D en Chile y en Ciencia y Tecnología tenga un vínculo mayor con el aparato productivo. Agregó aquí un comentario, curiosa distinción, como si es que aquello que trabajamos en la investigación no produjiésemos nada. De suerte que, comillas nuevamente, dice el Ministro, todos los recursos que se destinan para la investigación en Chile, todos los recursos, tengan una planificación estatal mucho más vinculante al valor agregado que queremos incorporar a los sectores productivos. Nuevo comentario mío, valor agregado, quizás yo no sea economista, llamativa noción, confucia noción incluso, me hace pensar al IVA, o peor aún, a la plusvalía que ya el viejo Marx nos decía de que era el trabajo no pagado por medio del cual se ha acrecentado el capital. Las palabras del Ministro, continúa la carta, no pueden sino despertar la más aguda inquietud entre aquellos y aquellas que trabajamos en el seno de la academia y comprometemos nuestros esfuerzos en el desarrollo de la investigación en Chile. De hecho, la preocupación es incluso más punzante para los y las académicas y profesionales que dedicamos nuestras labores a la ya fuertemente pauperizada investigación en ciencias sociales, humanidades y artes. Es que, como ya ha sido señalado por otros colegas, no toda la investigación puede ser traducida ni en lo inmediato ni en lo mediato a productos transables en el mercado, menos aún reducida al valor agregado de algún bien de consumo. De hecho, existe un vasto territorio de la investigación mal llamada pura que difícilmente podría ser transformada en los acariciados primores que cautivan las apetencias del denominado sector productivo. Comento yo, esta vez no la carta. La traducción directa de las tecnologías del saber producido en el seno de las ciencias humanas es, al menos, algo problemático. La particular condición epistémica de las ciencias humanas determinan que el saber producido en ella se encuentra, entre muchas otras cosas, atravesado por la cuestión de la historia y de la singularidad. La técnica, en cambio, procede desde lo universal, a lo sumo procede desde lo particular, jamás de lo singular. Una técnica implica un procedimiento, una maquinita, si quieren, por donde entra A y sale B, siempre B, pero para que salga siempre B es necesario que entre solo A. Ergo, si sometemos a las ciencias humanas a una tecnificación o a la exigencia de devenir tecnologías, nos arriesgamos entonces a no construir más que el lecho de Procusto. Cortaremos las piernas de algunos, los estiraremos hasta llegar al mismo tamaño de aquel lecho. Es una situación política ineludible para las ciencias sociales, las artes y las humanidades, la de defender ese valor de la singularidad. Además, tanto, continuo con la carta, tanto Conicid como Corfo, es decir, el mismo Ministerio de Economía, ya cuentan con programas específicamente orientados al fomento y desarrollo de I+.D., a lo cual se suman exenciones tributarias millonarias a las empresas por inversiones en esta área. Comento yo esta vez, el propio Ministerio de Economía cuenta con fondos I+.D. que, administrados por Corfo, adjudicaron 8.049 millones el año 2011, a los cuales se suman los 14.000 millones asignados desde Conicid en virtud de FONDEF I+.D. del mismo año. Ciertamente, dichas cifras solo representan un tercio de los 61.000 millones asignados por Conicid en 2011 a través del programa FONDEF I+.D. No obstante, dicho desequilibrio se revierte ampliamente si se consideran que, desde marzo de este año, las empresas privadas pueden optar a beneficios de hasta 1,2 millones de dólares en exenciones tributarias por concepto de gastos realizados en I+.D. Que se traten de excepciones de tributos no resten nada al hecho de que se tratan de recursos no percibidos por el Estado y, en consecuencia, a fondos públicos asignados a I+.D. ¿Cuál es, entonces, el interés de desvestir un santo para vestir otro? Continúo con la carta. Sabemos que el valor del saber nacido de la investigación en ciencias sociales, artes y humanidades posee una particularidad que lo hace aún más sensible a la reducción utilitarista. Convocado a dar cuenta de los asuntos que conciernen a hombres y mujeres en un tiempo y espacio determinados, las artes, las humanidades y las ciencias sociales representan la forma en que una sociedad intenta comprenderse en su pasado, su presente y su devenir. Sin esta investigación, la sociedad se vería condenada al automatismo irreflexivo, a la repetición incesante de su propia barbarie, privada de la posibilidad de mirarse, de escucharse, de sentirse, de retractarse, de reconocerse, de estimarse, yo agregaría, ¿por qué no, aborrecerse también, de criticarse, de proyectarse? En consecuencia, no parece exagerado decir que se trata de saberes sobre los que se funda el alma misma de una cultura. Cercenarlos mediante exigencias utilitaristas y objetivos mercantiles sería exponernos a transformar nuestra sociedad en una maquinaria productiva altamente rentable, pero desgraciadamente desalmada. No hay que olvidar, sobre todo nosotros que trabajamos en ciencia, que la ciencia y la tecnología no solo ha traído desarrollo, esta vez soy yo quien habla, sino también aniquilación y barbarie. Basta recordar que la ciencia estuvo en el fundamento mismo de Auschwitz y también de Hiroshima, sin declarar que aquí, que allí nada tuvo que ver el mercado, lo cual a mi modo de ver es discutible, pero que sí tiene, y que tiene que ver más bien con el Estado, pero sí que tiene que ver el mercado en los numerosos desastres ecológicos a los que asistimos actualmente. No solo el calentamiento global, también los problemas con los monocultivos extensivos, el uso de pesticidas, el cultivo de transgénicos. Es más, la ciencia y el mercado se encuentran íntimamente coludidos en la más insospechada usurpación de saberes tradicionales ejecutadas bajo el alero de Alca. Continúo con mi propio pensamiento. De manera aún más general, la pretensión de reconducir los resultados de la investigación en humanidades, artes y ciencias sociales a un valor agregado, constituye un atentado contra el valor que caracteriza estas formas de saber. El saber, todo saber, pero particularmente el saber de las artes, las humanidades y las ciencias sociales, comporta un valor imposible de ser desagregado sin con ello desvirtuarlo profundamente. El valor del saber es intrínseco al saber en cuanto tal, de manera que ninguna adición o sustracción extrínseca de valor es capaz de sostenerse como medida del saber. Sin duda, el saber posee un valor en función de su capacidad para resolver problemas sociales o para dilucidar dilemas humanos, pero tales respuestas del saber no siempre se inscriben en un plano meramente instrumental mediante el cual reducir el saber al utilitarismo propio del razonamiento mercantil. El saber no es un asunto etéreo del ligado de la crudeza propia de la realidad humana. El saber se encuentra decididamente concernido por cuestiones bien concretas, pero sería un profundo error asimilar lo concreto con la reificación del valor bajo su forma de mercancía. De hecho, las respuestas del saber en sus formas más concretas no son por ello extranjeras al saber, pues son ellas mismas asuntos del saber cuyo valor sólo encuentra en su medida en el propio saber. Esta es una de las razones, a mi modo de ver, por las que la discusión del saber, es decir, la confrontación del saber con el saber, que construye coloquios y realiza revistas, constituye una parte importante de nuestra actividad académica y del trabajo de todo investigador. Continúo entonces con la carta. Sin duda, los fondos que nuestro país destina al conjunto de la investigación son notablemente exiguos. De hecho, la inversión de nuestro país destina a ciencia y tecnología sólo llega al 0,4% del PIB, allí donde el promedio de los países de la OCDE alcanza al 2,3%, ubicándose Chile en el penúltimo lugar del ranking. Pero esta pobre realidad llega a la más resuelta indigencia cuando se trata de los presupuestos para investigación en ciencias sociales, humanidades y artes. ¿Qué podríamos esperar de estos anuncios para esas disciplinas? Como es evidente, nada auspicioso. Agrego yo, sólo aumentaría esto las dificultades que las ciencias sociales, las humanidades y las artes ya tienen. No sólo por su financiamiento, sino que por el extremo metodologicismo que reina en las comisiones de Conicid, como si la metodología fuera en última instancia la guardiana de la cientificidad, olvidando toda la creatividad implicada en el trabajo investigativo para promover aproximaciones unilaterantes y repetitivas, siempre uniformes, siempre lo mismo en el reino de la estadística, que como decía nuestro poeta Nicanor Parra, es la única ciencia que dice que allí donde comimos, donde una persona comió un pollo, entonces cada quien comió la mitad. A ello se suma esta idea, que expresada en las mediciones según indicadores Sisi, determina que en esta época se crea que la verdad sólo se habla en inglés. Así, de la misma manera como en la época de Robert Boyle, que quizás no lo saben, pero es el verdadero creador del método científico, no fue Galileo, sostenía en la Real Academia de Ciencias en Londres, en esa época, de que ni las mujeres ni los campesinos podían decir la verdad, ni practicar la ciencia. Yo me pregunto, ¿acaso la verdad no se puede decir en español, en ruso, en italiano y en todas las lenguas que pueblan nuestro planeta? ¿Acaso lo único que vale es un artículo publicado en Nature y no vale un libro? Todo se agrava si se piensa que el progresivo abandono de la Universidad Hullvoltiana, que tiene a nuestras universidades atrapadas por intereses de mercado y que transforma la formación superior en centros de formación técnica dedicados a producir tecnócratas sin reflexión, sin pensamiento, sin crítica. Además, esto se agrega la cantidad infinita de profesores taxis que no tienen empleo constante, los bajísimos sueldos con que los académicos vivimos, y agrego algo que el profesor Babu no agregó, solo el 2,4% de los estudiantes de posgrados en Chile tienen becas. Todo el resto se paga a sus estudios, que son, ustedes todos lo saben, carísimos. Continúo con la carta. Una verdadera innovación que demostraría una preocupación real por el desarrollo científico y tecnológico sería la de crear un Ministerio de la Cultura, las Ciencias y las Tecnologías, colocando en el centro del crecimiento y progreso del país a la cultura y sus manifestaciones creadoras en el más amplio sentido. Agrego mi comentario, para mí esto es fundamental. Diforciar las ciencias de la cultura es precisamente el camino que nos ha llevado en otros momentos a la barbarie. Continúa la carta. La producción científica, entendida como producción cultural, debe gozar de libertad de pensamiento y, por lo tanto, no debe estar condicionada solo a la generación de mercancías transables en el mercado, tampoco debe estar presionada por las demandas de las empresas privadas ni de los gobiernos de turno. Una real política estatal debiera ocuparse de propiciar espacios para que el libre desarrollo de las ciencias puede expandirse en consonancia con los múltiples desafíos que la sociedad globalizada impone como futuro. Todos estos firmantes, ya casi cinco mil, demandamos que la democracia en Chile no sea solo formal, sino que considere efectivamente la participación, opinión y propuestas de los diversos actores, en este caso, las y los científicos, intelectuales e investigadores que construyen día a día el conocimiento. Rechazamos las políticas producidas entre cuatro padres, ideologizadas y sesgadas, más aún si se trata de reeditar una institucionalidad propia de los tiempos oscuros de la dictadura, cuando Cónicit efectivamente pertenecía al Ministerio de Economía. Es preciso comprender que los cambios no pueden imponerse por decreto, sobre todo cuando estos tocan el corazón mismo de la cultura, es decir, de las ciencias como lenguaje y acción del pensamiento humano. Agrego un último comentario. En mi opinión, la democracia no se resuelve en formalidades, formalidades producidas cada cuatro años y que parece que están fracasando, visto el sesenta y algo por ciento de abstención. Ella es cuestión de una práctica constante, que no puede eximirse de la participación de los implicados. Olvidar este principio es arriesgarse a que nuestras democracias operen bajo el signo constante del estado de excepción permanente. Es precisamente, en mi opinión, un problema que nos toca muy de fondo si tan solo se piensa en la inimaginable represión que nuestro estado realiza ahora mismo a nuestro pueblo mapuche. Termino la carta. En este sentido, y en respuesta a una demanda arraigada de la comunidad intelectual y científica chilena, lo propicio es generar una instancia gubernamental que acoja la más extensa y diversa participación de esa misma comunidad para discutir los lineamientos de una política cultural, científica y tecnológica para el país y alcanzar sobre esa base los consensos necesarios que permitan una proyección de largo plazo de las capacidades creativas de la nación, sin las cuales ningún desarrollo es posible. Les agradezco su escucha y les pido disculpas a aquellos oídos un poco sensibles que pudiesen haberse sentido afectados por mi vehemencia. Muchas gracias.